Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras Como un orgullo que encanta, los repiques de tambores La raza negra levanta, y el indio pasivamente con su melódica gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis venas un fuego que no se apaga Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Morada sin tribus y sin cacique La raza negra ha quedado que con alegría nos visten Porque con fuerza y valor ganaron el paso libre En mezclase su cultura con la del indio aborigen Hacen vibrar el lamento que hoy nuestra tierra vive Como el fuego de mi cumbia, como el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! Por aquí hay grandes señales, por aquí hay grandes señales En este tiempo fue colombino, porque hablar de la gaita es retroceder caminos Es meterte en el ayer y en la ciencia del indio Es recortar mucho tiempo que hasta el siglo se han ido Pero dejando la mezcla de cultura y de civismo Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Y cuando se canta Y cuando se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Separamento y su Kitty sometimes Y su hijanamaría En Barranquilla ¡Gracias!